hola gente bienvenidos de nuevo a mi canal bienvenidos de nuevo a there are billions billones de zombies billones billones de zombies que vienen a por ti a por mí a por tu pensamiento y mis sueños vamos a ver qué tal se nota esta vez otro nuevo intento a ver si esta es la definitiva he hecho incluso vídeos directos en los cuales me ha ido algunas veces bien y algunas veces mal es un juego que también se necesita un poquito de suerte para ver dónde estés ubicado y todo eso y para donde te venga los zombies vamos a ver qué tal se nos da a robar un poquito de esto perfecto mira este vamos a ver qué tal se nos da hoy de verdad que esta es un juego que me tiene súper enganchado vamos a poner uno de estos no pueden aquí tenemos algo está cerrado qué pena podemos pasar podemos pasar hey 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 ven 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 repito puedes pasar no puedes pasar o sea que si yo hago esto no puedo bueno ahora no podría bueno vamos con esto aquí en teoría si no puedo pasar por ahí y aquí está cerrado qué bueno mira incluso puede venir desde aquí hasta aquí abajo qué bueno vale a moscas madera comida también una madera sola un arbolito ahí tirado que alguien me lo explique un arbolito tirado 7 7 7 10 10 10 10 11 11 11 11 11 0 a 11 y este parece bien agua 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 cuidado aquí cuidado aquí vamos ahí para adelante vale aquí hay una montañita hasta aquí aquí podríamos poner uno a cuidar a cuidar y tú a cuidar aquí este es un tramo más largo pero bueno 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 no se ve tan mal o no somos vamos a necesitar más mano de obra que la vamos a ir creando ya vamos a poner más mano de obra ok y vamos a poner uno de esto cuando pueda con 300 de oro voy a poder ponerlo bueno mira no está tan mal nada mal aquí puedo sacar estas dos de piedra está de piedra bastante grande madera madera yo me pondría hacer ya piedra de una de una piedra reserva de hierro más 10 y un molino reserva de hierro más 10 sería 60 de hierro no molino molino así soy yo molinero 4 4 oro falta oro aquí también hay madera así que hay mucho que hacer todavía antes de que llegue el día 11 creo que vamos bien me hace falta también el molino que no me costó nada vamos a poner por aquí para que me dé energía y vamos a ir poniendo estos aquí para ir cerrando importante ir cerrando que esto lo tengo que cerrar aquí esto lo tengo que cerrar aquí tengo que ir haciendo personas de estas tengo que poner comida esta va a estar 15 y 15 y 12 perfecto vamos a ir bien vamos bien espero que sí vamos a cerrar aquí ok no sé si puedo poner esto aquí falta oro falta oro muchos trabajadores me faltan pero a poco a poco este no sé si puedo poner otro de esto por aquí pero bueno me hace falta la madera ahora la madera pues oro solo tengo un bosque aquí ahora ocupado venga a ver si podemos 7 pero bloqueo todo esto venga va a ser a 7 vámonos para arriba trabajadores ok para arriba trabajadores y oro me contó hace de oro 225 hace poco hace 200 por ahí 210 bueno trabajadores venga están haciendo 4 casitas bien creo que cometió el error porque este no llega hasta el final necesito ir cerrando necesito ir cerrando buscar madera cerrar hacer más casas bueno paciencia día 4 no vamos nada mal nada mal solo una parte cerrada esta creo que no se cierra ok ok pues vamos a ponerla aquí a ver falta 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 esta es fácil cerrar esta será fácil cerrar vamos a ver vamos a poner esta aquí lo bueno es que aquí tengo para poner uno o dos más de puertos ok vamos a cerrar una portatilla aquí ok ok este me da un poquito de miedo últimamente tranquilos tranquilos vamos a ir poniendo esto de aquí tres casitas tres casitas más tres casitas más tres casitas más tres casitas más ¿dónde? aquí aquí vale esto lo podemos poner aquí porque esto hay que cerrarlo ya así ¿ves? perfecto aquí también hay que cerrar pero bueno hay que poner otro de estos otro Tesla madera para poner madera necesitamos oro poco a poco vale aquí necesitamos otro todavía y otro aquí este Tesla no sé si poner la torre Tesla o ponerme con esto ya ok vale yo necesitamos aunque sea el día 6 necesitamos ya la nueva tecnología esta trabajadores y madera pues bueno madera ya me lo he dicho todo 6 8 8 ahí va otro de eso venga estamos casi bien casi listos esto va aquí ok casitas comida comida ¿dónde? se la paga ahí arriba ¿no? tiendas están listas ok no me voy a poner puertas ahí todavía tampoco puedo ok otro pescador aquí 16 ¿dónde? vale 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 tenemos que empezar a hacer esto señores 10 de 10 casitas o sea más casitas no 10 casitas pero sí más casitas una aquí y una aquí esto me quita un trabajador así que vamos a poner este trabajador aquí hasta aquí vamos vamos que ya vamos a poder vamos a poder hacerlo que me dieron aquí taller de carpintería está casi listo está casi listo el de carpintería también solo oro venga y ya vale está disparando a este otro viene otro viene otro cuidado ok vamos vamos a cerrar aquí sí más o menos más o menos me estoy cuidando creo yo estaré haciendo madera no es mucha pero bueno es algo me falta también oro vamos a poner una torrecilla aquí y una torrecilla aquí eso es lo que vamos a tener así por ahí luego me falta cerrar aquí y para cerrar ahí quiero poner una Tesla de esto pero voy a decir que tengo esta tecnología ahí está para esto me falta trabajador, energía, madera puedo poner energía sí voy a poner aquí voy a empezar a sacar estos aquí hace falta oro hace falta oro que tengo que limpiar esto y aprovecho y robo eso ¿quién ataca? a este, mírenlo amigo ¿migón? ¿lo estoy viendo yo? vale, quédate ahí entonces desde ahí puedes disparar a todos y para ahí vamos a sacar varios necesito soldados ya para empezar a limpiar aquí y cerrar casitas no quiero poner tanto allí porque esa es zona de zona de granja casas voy a poner estas casas aquí vale estamos casi, estamos casi vamos bien yo creo creo que vamos bien creo que aquí puede ir a otro puerto de 12 vale pero no lo voy a poner todavía de comida sí sí tengo que ponerlo vale tú aquí y tú aquí voy a empezar a limpiar señores voy a empezar a limpiar voy a poner esto aquí que ilumine ahí vamos ok los cuatro cuidado aquí mira todo eso que hay cuidado ahí podemos aguantar eso sí, ¿verdad? vale ok vamos a cerrar aquí ya luego veremos lo que podemos hacer tú vente para acá si tú te quedas aquí es más te vamos a hacer ahí una torre para que vigiles ¿cómo lo ves? ¿cómo lo ves? ¿dónde? ya vamos a vamos a defender eso ey que se vienen para acá que se vienen para acá vamos para arriba cuídate aquí voy voy para allá inmediatamente vamos a ver qué pasa aquí qué pasa aquí así dos torres también ok tú de aquí a aquí y ustedes se van tú aquí arriba ustedes tres para abajo bueno creo que vamos a aguantar la primera gorda si no me rompe mucho esta va a estar aquí uy no puedo es esto ¿no lo ves? ok ahí para que puedas ver así que no veía bien y otro aquí y aquí creo que va a estar una torre aquí esto vamos a empezar a robar a ver vamos a poner una puertecilla aquí y una puertecilla aquí aquí cerramos y torres torres para cuando venga la horda mira tienen unos amigos tienen unos amigos y no sé si son peligrosos que hizo hecho tres vale está grabando quiere decir que viene la horda ya dentro de muy poco vamos a poner más casitas aquí ok porque ya vamos a poder hacer esta tecnología aunque tenemos también ¿qué fue lo que me enseñaron? no recuerdo nos medieron fue un bolino cierto está confundido vale vamos ok creo que podemos sí 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 vamos a ponerlo aquí bueno vienen por el norte vienen por el norte vamos a sacar uno aquí uno aquí y vamos por el norte por aquí o por aquí van a venir vamos a ponerlos aquí y las casitas necesitamos comida no me digas ya empezamos ya empezamos con la famosa comida a ver a ver aquí puedo poner comida ¿no? mira 10 ey 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 parece de verdad ok desde aquí vas a cuidarte aquí que no te veo moviéndote le voy a poner gordito vamos no sé si puedo hacer otro puerto creo que había dicho un puerto por aquí y ya lo está puesto va a estar peligroso vamos a poner pausa aquí entra uno vale vamos va a estar peligroso ahí vienen ya llegaron ya llegaron pero aquí vienen perfecto espero que no vinieran por allá vale vamos a ver si podemos pasar esta que venga más soldaditos es que no tengo para hacer más casitas vente 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 eso también vamos que ahí vienen vienen muchos vale lo hemos aguantado perfectamente parece sí éxito bueno vamos a ir poquito a poquito así que voy a detener la grabación aquí espero que te haya gustado dale like coméntalo compártelo vamos a ir haciendo las casitas para dejar la lista que se vayan trabajando ellas en un próximo vídeo bueno más está donde llegamos ahí tengo suficiente trabajadores para hacer esta esa otra cosita vamos a sacar de aquí a este al francotirador necesito hacer metales aquí están piedras uy metales no me había fijado aquí arriba hay algo pues no voy a poner esto todavía vamos a ver si podemos probar este un momento sí 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 hay que irnos para arriba indudablemente vamos a ir limpiando hay que irnos para allá qué rabia mira dónde está uff uff al menos robar este que ya lo voy a poner ya a trabajar dos dos que me va a dar dos venga ahí aguanta no voy a poner voy a poner la puerta aquí ok entonces hemos buscado otro terminal de search que serían las torretas estas y hay que cerrar aquí me voy a poner cerrando ok ok vamos a poner este aquí no puedo aquí sí puedo es que hay que cerrar eso ya empezamos a sacar francotiradores ya también vamos 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 tú no deberías estar aquí deberías estar aquí ya y no te necesito vamos así que aquí limpio también aquí limpiamos también esto así y aquí si ponemos otra torre y esta que se queda aquí se ve para acá ok ok vamos a ponerlo hacia arriba ok esto lo quitamos el error no pone pausa ¿has visto lo que he visto yo? la torre ok y aquí vamos a poner otra torre estas y vamos a poner esto ahora dentro de poco vamos a sacar lo que podamos vamos a la casa ok 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 y ¿qué me falta? me faltan muchas casitas a ver me las vamos a poner me falta comida ¿sniper? ¿sniper está listo? ¿sniper está listo? muchos sueños ¿sniper está listo? ¿sniper está listo? hasta vienen corriendo cuidado no sé si poner ahí uno de estos ojo ¿sniper está listo? ok entonces vamos a decirle que me haga ¿qué era la granja? ¿la granja? ya 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 estamos bien el ejército viene para acá este sniper que está ready yo debería ponerlo por aquí ¿qué defensa está el ataque esta? vamos a ir limpiando eso entonces pues vamos a ir a limpiar eso este hace falta de trabajadores pero ya vienen ya vienen las granjas vamos vamos a decirle que vengan para acá que vayan avanzando de a poquito ok esto le decimos que venga para acá vamos a sacar otro no vamos nada mal no vamos nada mal porque aquí quisiera cerrar esta parte de aquí tengo esta doble barrera de aquí podemos sacar comida que eso ya está listo y este me da 46 46 y vamos a decirle que me den el de los pinchos este primero que nada este sniper ese sniper me gustaría ponerlo aquí y esta chica que salga y se meta aquí mira mira esto ¿dónde van? ¿dónde van? son muchos locos mira son muchos locos ok para el próximo tengo que tener esto listo con los trabajadores y todo necesitamos cabañas que se está haciendo vale energía es que todo es es un lío energía bueno la energía la podemos sacar de tú vente para acá las energías las podemos sacar de aquí así 60 de un golpe así que esto lo podríamos poner rápidamente esta energía podemos ponerla por aquí ajá esperamos a ver que me haga un mercado vamos a seguir limpiando un poco qué bien que me he quedado con esa parte aquí el sitio trabajador energía todo madera no tengo soldados no tengo soldados energía vale oro vamos lo quería dejar en la primera borda pero bueno vamos a llegar a la segunda señores es mucha 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 las ganas que tengo de jugarlo así que vamos a avanzar no pasa nada como que haya salido un soldadito vamos a poner más casitas de estas si vale para hacer esto necesitamos trabajadores madera y oro trabajadores señores no me digas que ha pasado se lo están comiendo acaba de salir no se vino por fuera el tonto este de verdad por eso hay que limpiar por eso hay que limpiar vamos vamos mira todos que están aquí se lo comieron desgraciados se comieron a mi compañerito pero te voy a comer a ti a golpe te voy a comer bueno este hace falta esta y aquí un poquito de esta donde estás tú vente para acá me caso mira cómo van corriendo y ahora vente para acá vente para acá con los compañeros ¿cuál? oh no esto vamos a re y hay que cerrarlo ya he hecho me gustaría sacar otro de estos vamos a subir esto necesitamos oro señores oro mucho oro aquí podría cerrar esto podría cerrar esto vamos mira 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 cuántos son bueno por lo menos empieza a ver centro de mando almacenamiento más 50 muralla de madera vida más 20 portón de madera vida más 20 almacenamiento de qué de todo vamos a elegir esta a ver qué es si es de todo si de todo qué bueno qué bueno qué bueno qué bueno ok ese sniper yo quería ponerlo aquí arriba aquí arriba aquí arriba tú aquí abajo porque tiene mucho alcance bueno bueno oro me hace falta ya te digo oro perfecto debería poner este por aquí voy a poner la primera la primera torreta de estas madera oro para esto para esto me hace falta 15 trabajadores vamos a ver vamos a ver vamos a ver ¿cuál? vale ¿qué me las traería para acá? aquí mueren con la vamos esta casa se listo ya vienen por el sur vienen por el sur vamos para adentro miren por aquí por este sur van a entrar o van a intentarlo tenemos la tecnología ¿verdad? perfecto pues entonces vamos a poner se lo quise tú caminas muy bien energía madera vamos a prepararnos vamos a prepararnos incluso vamos a sacar soldadillos ¿eso es todo? por el oro eso puede ser un problema esperemos aguantar esperemos aguantar ¿por qué no lo pone aquí? de oro ok cerramos cerramos después lo rompemos y podemos pasar van a venir espero que ninguno no pase por allá bueno saco un francotirador y lo paso para acá creo que vienen por aquí aquí vienen vamos ¿dónde vas? aquí todos aquí vamos que no pasen que no pasen porque esto lo tenemos que parar ya vamos mira rompieron una rompieron otra adentro vamos esta es la segunda horda y es un juego que no es el difícil pero lo bueno es que tengo este lanzamisiles de aquí que me ayuda mucho bien muy bien ahora sí que lo vamos a parar señores este lo rompemos a ver si podemos no puedo entonces este lo rompemos este sí podemos vale vale pues así ha sido señores a ver si podemos poner este aquí para la energía vamos a ver si podemos hacerlo rapidito sin molestar a nadie se está guardando necesitamos mucho de esto de comida vamos muy bien y ahora sí la energía otra energía la podemos poner aquí perfecto apenas haga esto ya paramos paramos de oro se está haciendo ya me faltaría simplemente la energía este no se lleva energía pero se lleva si se lleva energía no sabía a ver este aquí que también se lleva un oro bien vamos a empezar a subir todo bueno lo voy a dejar más o menos está más o menos está habría que cerrar aquí habría que proteger aquí vamos a ponerle aquí la torre no tengo para poner vamos a ver si sube el oro para poner la torre así que no se me vaya a olvidar como hacemos uno de esto no sé creo que va a ser mejor si ponemos aquí la defensa o algo a ver sí porque aquí voy a poner una torre de esta de esta de aquí la comida va a estar lista vamos a ir subiendo esto solo es oro el problema es el oro bueno señores yo lo voy a dejar hasta aquí espero que te haya gustado como dije suscríbete si no lo estás dale like coméntalo compártelo y este es el mapa tal cual como lo tengo más o menos está más o menos hay que cerrar aquí para proteger bien esto proteger bien esto esto ya está más o menos protegido aquí está muy bien protegido aquí nada esto está muy débil por eso quise poner esta torre oh para que termine esta torre para que no se me olvide este que va este aquí para eso hace falta oro y madera vamos a ver ese ya se hizo entonces estaría esto así como cerrado aquí no 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 trying to break through pero me voy a ir para abajo a limpiar esto de aquí rápidamente que quiero poner aquí esto también eso o no vamos 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 mira alguno de todos al lado vale vengase para acá ok y esta torre va a estar aquí pues esto va a estar aquí vamos a cerrar aquí bien vamos a cerrar ahí bien para que no pase nadie ser bien protegido eso al final se pasa bastante el tiempo que ya esto aquí hay que aquí no hay nadie protegiendo vamos a ver su paseo ahora ahora se va a atacar no uy aquí me había asustado ok vamos a cerrar aquí oro oro siempre el oro yo creo que sí para que tenga un rango esto de atacar no es que todo esto es para que no pasen por aquí y esta torre va a estar aquí en medio ok hay un sniper que yo lo pedí para para esta de aquí voy a caer el otro caer el otro vamos vamos dentro y las casas se aumentarán con el oro uno dos tres cuatro porque necesitamos los soldados las personas perdón los trabajadores para poder hacer el otro el de actualización aquí oro señores el oro quizás aquí estamos sacando algo de oro la reserva de oro vamos a ir matando no vamos a parar para allá señores nos vemos en el próximo vídeo ahora sí chao a todos mira cómo está quedando ahora sí está tomando forma hasta ahora sí está protegido aquí falta proteger aquí con torres aquí un poquito mejor y aquí por supuesto segunda barrera chao señores pásalo bien hasta el próximo vídeo besos chao chao